Hey muy buena gente de youtube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento del día está en este vídeo pero bienvenido nuevamente al canal y pues venga, introducción rapidita, así, pim pam pum, regalaron Vanguard hace unos días, estuvo como por una semana y así y pues estuve jugando, estuve jugando y resulta ser que no soy tan malo como pensaba en Vanguard voy a dejarlo con la partida, fue muy buena, cabe recalcar, no está comentada fue un día que entré antes de hacer directo, me jugué unas partiditas utilicé como pueden ver la Armaguerra y fueron bastantes kills, la verdad para que les voy a mentir aquí, una buena jugada, nada, nada, nada los voy a dejar con la partida, espero que se la disfruten mucho, dentro de vídeo el enemigo tomó el punto caliente, caliente activo controlamos el punto caliente bombardeos a la orden tenemos la ventaja bombardeo aliado en camino cero guardián aliado en camino vienen el punto caliente controlamos el punto caliente disparos en el punto caliente punto caliente confirmado contacto en el punto caliente punto caliente activo el punto caliente es nuestro tiene un bombardeo incendiario aliado avión listo, no tienen donde ocultar, el enemigo tomó el punto caliente acción de reconocimiento sobre el campo acción de reconocimiento sobre el campo acción de reconocimiento sobre el campo cero guardián listo, contacto en el punto caliente bombardeo aliado cero guardián aliado en camino barios en el punto caliente punto caliente localizado punto caliente activo ¡Controlamos el punto caliente! ¡Acción listo! ¡Ve por ello! ¡Doble baja! ¡Listo! ¡Tenemos ojos en el cielo! ¡Contacto en el punto caliente! ¡Semparos en el punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Contacto en el punto caliente activo! ¡Listos para el reconocimiento! ¡El enemigo tomó el punto caliente! ¡Acerro guardián a tus órdenes! ¡Bombarderos en posición! ¡Marchen objetivo! ¡Simple baja! ¡Tiene un bombardeo aliado! ¡Contacto en el punto caliente! ¡Contacto en el punto caliente! ¡Punto caliente localizado! ¡Perro guardián aliado en camino! ¡Punto caliente activo! ¡El punto caliente es nuestro! ¡Punto caliente! ¡Disparos en el punto caliente! ¡Avión de reconocimiento listo! ¡Contacto en el punto caliente! El punto caliente es nuestro El enemigo tomó el punto caliente Contacto en el punto caliente Misión de reconocimiento lista, tras ellos Punto caliente localizado, contacto en el punto caliente Punto caliente activo, contacto en el punto caliente El enemigo tomó el punto caliente ¡Listos para el reconocimiento! El punto caliente es nuestro Contacto en el punto caliente Disparos en el punto caliente Contacto en el punto caliente Punto caliente localizado El enemigo tomó el punto caliente Punto caliente activo Reconocimiento en vuelo Disparos en el punto caliente Disparos en el punto caliente Reconocimiento enemigo Pueden vernos desde arriba Contacto en el punto caliente Punto caliente Punto caliente localizado Punto caliente es nuestro Punto caliente activo Punto caliente Es nuestro Punto caliente ¡Contacto en el punto caliente! ¡Contacto en el punto caliente! ¡Punto caliente localizado! ¡Disparos en el punto caliente! ¡Punto caliente activado! ¡El punto caliente es nuestro! ¡Contacto en el punto caliente! ¡Controlamos el punto caliente! ¡Doble baja! ¡Avión listo! ¡Ve por ellos! ¡Contacto en el punto caliente! ¡Nos estamos aniquilando! ¡El enemigo tomó el punto caliente! ¡Reconocimiento arriba! ¡Punto caliente confirmado! ¡Punto caliente activado! ¡Tienen reconocimiento! ¡Saboremos la victoria! ¡Descansemos y comamos algo! ¡No! ¡Estoāl periódico! ¡Sabenie! ¡V simplific autonomía! ¡Esto kwabalotar! ¡Avión! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal!